Iniciamos con el espacio informativo del micronoticiero Proclama del Cauca y Valle. Bienvenidos. Secretaría de Educación de Santiago de Cali brinda garantías para reducir la deserción. Y tenemos en este plan de todos y todas a estudiar la posibilidad de cerrar brechas educativas, de articulación con la universidad, atacar la pobreza y seguir trabajando en oportunidad para tantos jóvenes. Son 3.000 jóvenes que están en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, en competencias laborales. Son otros 3.000 que están con la Universidad del Valle, haciéndose profesionales y fortaleciendo sus competencias para mejorar la prueba de Estado. Y otros jóvenes que están con la Escuela Nacional del Deporte de Intenalco en programas técnicos y tecnológicos que venimos avanzando. También lo vamos a hacer con jóvenes que no han terminado la secundaria, que no han terminado el bachillerato. Y en esta política pública, digamos, la idea es mantener este programa, generar mayor dinámica de articulación y seguir trabajando para que ninguno de estos jóvenes terminen en deserción, digamos, universitaria o escolar. Porque vamos a tener alimentación escolar, porque vamos a tener un recurso de complemento, digamos, para la sostenibilidad. Y vamos a tener también transporte y conectividad y tables para que ellos puedan tener sus contenidos educativos y académicos. Y el apoyo de las universidades con todo el desarrollo, digamos, psicosocial de acompañamiento para que con las familias, con la universidad, con los jóvenes y con los recursos del distrito y el acompañamiento del programa de todas y todas a estudiar, se puedan mantener en la universidad y hacer realidad ese proyecto de vida. Fundación Promigaz le apunta a la empleabilidad y a los procesos productivos. La Fundación Promigaz es la suma de todo el portafolio de empresas de Promigaz, una inversión de más de 37 mil millones de pesos durante el 2021. Exactamente 6 mil millones de pesos llegaron al Valle del Cauca y Cauca a través de la Fundación Promigaz, a través de nuestros programas, donaciones, becas. Es una suma importante que demuestra el compromiso que tiene Promigaz, GDO y CEO, en este caso, con sus territorios, con sus comunidades de interés. Es muy importante recalcar, en este momento tenemos siete programas vigentes en dos líneas de acción. Educación para la empleabilidad, una educación siempre teniendo en cuenta la demanda que exista en el territorio y, por supuesto, también procesos productivos, desarrollo y acompañamiento de emprendimientos e iniciativas sostenibles en el tiempo. Tenemos programas como Cocina para Todos Cali, que tiene más de 15 años en el territorio, y también la llevamos a Buenaventura, donde los jóvenes tienen un 70% de inclusión laboral. Una vez finalizan la formación con nosotros, estamos próximos a lanzar el programa de la mano de ProTalento, 15 jóvenes que se van a formar en tecnología y, al cabo de 10 meses, van a entrar en el mundo laboral, teniendo en cuenta siempre que, antes de esta formación, hablamos con esas entidades, esas empresas que requieren a estas personas capacitadas, asegurándolas así un empleo. Tenemos también Empoderando a Mujeres del Cauca. El Parque Pacífico es el nuevo proyecto de renovación urbana cultural de Cali. El Parque Pacífico es un espacio de ciudad que va a llegar a apostarle al reconocimiento, a la integración y la expansión de las expresiones tradicionales del Pacífico. Queremos que sea la cocina tradicional, las bebidas y las artesanías los que nos convoque a un punto de encuentro común. Queremos que este proyecto, que además le va a aportar a la renovación urbana de nuestra ciudad, se instale en un lugar estratégico de la ciudad, como va a ser el corredor ambiental entre la calle 26 Norte y la 32 Norte. Así que Parque Pacífico, en este 2022, iniciará su proceso constructivo y lograremos ver estos diseños que hoy han sido socializados. A partir del primero de marzo se reducen el número de megacentros que prestan el servicio de vacunación. Es importante resaltar que no vemos mucha asistencia a los megacentros, que vamos a reducir los megacentros a partir del primero de marzo. Vamos a quedar con la 14 de Calima, con el Estadio, con el Limonac, con la 14 de La Paso Ancho y Unicentro como megacentros. Nuestra estrategia ahora es fortalecer la extramuralidad, estar en los territorios que es donde ya van a estar las personas que han estado reacias a la vacunación o que no han cumplido con esas cosas, por lo cual es necesario estar nuevamente en la calle, en los diferentes territorios y dejar los megacentros para la población que sigue llegando de manera esporádica y espontánea. Cada uno de ellos tiene una productividad alrededor de 500, 600 vacunas al día, por lo cual todavía es pertinente mantenerlo. Por amenazas del ELN, el Terminal de Transportes de Cali no despachó transportes hacia el sur del país. Bueno, sí, ha sido una situación lamentable, creo que genera mucha incertidumbre en los transportadores, en la comunidad. Finalmente en estas cosas sale siempre damnificada la gente más humilde y la gente que más necesidad tiene. En estos momentos no tenemos comunicación de Cali, ni con Popayán, ni con Pasto. Esto está generando un represamiento de más de 10 mil personas al día y pues estamos preocupados. El programa Valle Incomunas benefició a 350 emprendimientos caleños. Bueno, nos encontramos en Cali entregando los Valle Incomunas a las comunas 13, 14, 16 y 21, más de 300 emprendimientos. Estamos con los líderes, estamos con los emprendedores, estamos con los directores de Cali, estamos con el Secretario de Desarrollo Económico, el doctor Pedro Bravo, estamos con la Secretaria Privada, que no sé qué se nos hizo, aquí está Sandrita. Estamos todos felices de ver las experiencias, de ver lo hermoso que es este proyecto. Son más de 300 emprendedores. ¿Cuántos son, Pedro, los de estas cuatro comunas? 349 gobernadoras. 349 emprendedores y solo vamos en cuatro comunas. Si deseas conocer más noticias, no olvides seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y visitar nuestra página www.proclamadelcauca.com www.proclamadelcauca.com